Nos miramos tan dulce, comemos despacio Hablan por la espalda, me importa un carajo Nos miramos tan dulce, comemos despacio Sentada en la nube, me tienes volando But I don't know you, you don't know me En cada puerto dejaré una señal But you don't know me, I don't know you Y nos daremos un besito viral Tus amigos dirán que te andes con cuidado Que a saber si te has enamorado Cuando cojas mi mano esto ni habrá empezado Aún no te fío y tú ya me has matado Nos miramos tan dulce, comemos despacio Hablan por la espalda, me importa un carajo Nos miramos tan dulce, comemos despacio Sentada en la nube, me tienes volando But I don't know you, you don't know me En cada puerto dejaré una señal But you don't know me, I don't know you Y nos daremos un besito viral Somos tú y yo Ese amor de verano que aún no ha pasado Pero me da igual Si en septiembre ya te habré olvidado Somos tú y yo Ese amor de verano que aún no ha pasado Pero me da igual Pero me da igual Si llega septiembre y me he enamorado Nos miramos tan dulce, comemos despacio Hablan por la espalda, me importa un carajo Nos miramos tan dulce, comemos despacio Sentada en la nube, me tienes volando Ay, dime cómo y cuándo Y ese culo pasar No sé si fue ese baile, esa playa o ese bar Tengo el carajo Tengo el carrete lleno de muy buen material Sé que eran cuatro besos, ahora a ver qué va a pasar Nos miramos tan dulce, comemos despacio Hablan por la espalda, me importa un carajo Nos miramos tan dulce, comemos despacio Sentada en la nube, me tienes volando But I don't know you, you don't know me En cada puerto dejaré una señal But you don't know me But I don't know you Y nos daremos un besito viral But I don't know you